¿Qué es la Comisión de Tránsito? 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 Estuve trabajando ya 55 años trabajando. Mi madre fue fundadora de aquí y ahí quedé yo. Venimos desde la Comisión de Tránsito cuando era la feria. Ahí venimos acá. Yo tengo ya 68 años de edad. Ha sido maravilloso trabajar aquí con gusto, con amor, atendiendo a la clientela. Gracias a la alcaldía, a la municipalidad, al alcalde Aquiles. ¡Vaya, eso es! ¡Vaya, eso es! ¡Vaya, eso es! La alcaldía, un aplauso. por favor y se viene, se viene, se viene el segmento